Hola que tal, muy buenas chicos, bienvenidos a este nuevo gameplay del juego LEGO Piratas del Caribe Y estoy con el comienzo de la guía de sombreros de LEGO Rojo Que es igual que en otros juegos, por ejemplo los ladrillos de LEGO Rojo, pues lo mismo Son ayuditas extra para nuestro juego Como por ejemplo el multiplicador de moneditas Disfraces, invencibilidad Y cosas de ese estilo Vale chicos, así que para nuestro primer desbloqueo De un sombrero de LEGO Rojo, pues nos venimos por aquí Estamos ahora mismo en el puerto, vamos a montar las piecitas estas Ahí está, muy bien Que es este un pequeño cañoncito Ahí lo tenéis Vale, genial Estamos en esta parte Y para nuestro primer desbloqueo, pues nos venimos hasta aquí arriba Aquí Vale, vamos a dispararle a esto Ahí está, muy bien Una vez, dos veces y tres veces Vale, ahí está nuestro primer sombrero de LEGO Rojo Que es el sombrero tesoro X6 Que nos cuesta un millón quinientas mil moneditas Vale chicos, para activar este extra Nos tenemos que venir a extras, opciones y extras Activamos tesoro X6 Y que es lo que hace este sombrero del LEGO Rojo Pues multiplica nuestras moneditas por 6 De esa forma pues vamos a conseguir el dinerito pues muchísimo más rápido Ahí lo veis Vamos a ir consiguiendo algunas cuantas moneditas Ya que nos hemos quedado sin dinero Pero la verdad es que esta ha sido una buena inversión Ya que con esto cualquier monedita que consigan se va a multiplicar por 6 Como ya se los había dicho antes Y de esa manera pues Van a tener más dinerito para comprar nuevos personajes Y más sombreros de LEGO Rojo Que también nos van a costar bastante Vale, aquí tenemos un montón de moneditas Y lo bueno es que se multiplican por 6 Vale, genial Aquí tenemos más moneditas Estábamos casi sin dinero y ya lo hemos Recuperado un buen tanto De lo que habíamos gastado Vale chicos, espero que os haya gustado este gameplay Like y favoritos si ha sido así Suscríbanse si no lo están Comenten los vídeos Y nada Hasta el próximo gameplay Vale